Llego cansada, de trabajar todo el día, y este muchacho me espera en la casa con todas las luces prendidas. Dame paciencia Jehová, este muchacho no quiere fregar, me deja en el piso la cosa tirar, de un chancletazo lo voy a matar. Cógelo suave, yo te amo y lo sabes, yo te fiego los tracos y ahora mismo estoy abriendo las llaves. Te brillo los platos, tiendo la cama, basura te saco, barro este piso y trapego con el mago. Ay mami, yo soy tu niño el que mate y quiere a ti y te respeta, pero no me de con esa chancleta. Yo soy tu niño el que mate y quiere a ti y te respeta, pero no me de con esa chancleta.